La vida da muchas vueltas Hay que tenerlo presente Más si te la anda rifando Entre la vida y la muerte Mucho tiempo batallando Las cosas fueron cambiando Que persevera alcanza Y aquí seguimos chameando Me la navego tranquilo Junto con mis camaradas Pero también soy violento Si me buscan por las malas Tengo buen entrenamiento Anduve con el gobierno Trabajé con las tres letras Manejó muy bien las armas Vamos puro pa' delante Pa' van y pagar la riada Para que sepan todos Ahora sí andamos con todo Soy Eduardo y una M La inicial de mi apellido No puedo mencionarte Solo un hombre precavido La familia es la familia Para mí lo más sanado Por ello os haré a la vida Se lo digo de antemano Por ello sigo adelante Y nunca pienso rajarme Son palabras del muchacho Con oficio traficante Con un corte muy sencillo De carácter decidido Y para darse sus lujos Trabaja duro y macizo Cuando le toca descanso Cuando le toca descanso Se amanece con amigos Con la banda y el norteño Le gusta escuchar corridos Me retiro, voy pa' reguido Voy a cumplir un encargo Si no me ven en el puerto Ando por el otro lado Soy Eduardo y una M La inicial de mi apellido No puedo mencionarte Solo un hombre precavido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh